Toman posesión siete inspectores, para que la ciudadanía lo entienda, es lo que antes de que entrara la ley en vigor, la nueva ley, se llamaban sargentos. Por tanto, la plantilla se va a ver mejor estructurada, al haber más mandos, y nos va a permitir, junto con los nuevos policías que se están formando, como ustedes saben, en la escuela, pues tener muchos más policías que velen por la seguridad de todos los ciudadanos de Cartagena. Así que, contentos, satisfechos y con la mirada puesta, siguiendo avanzando, sin prisa, pero sin pausa. Y siempre que las predisposiciones presupuestarias nos lo permitan, pues seguiremos velando por ese aumento de la plantilla. Dando también las gracias, para cerrar este acto, al jefe de la policía local, como yo sigo llamándolo, gracias porque a veces, en situaciones adversas, es donde se ve la profesionalidad y la lealtad, en la que el Gobierno municipal está muy orgulloso del trabajo desempeñado. Gracias. Gracias.